Tip número 1 para interpretar sueños. Llevar un diario. Recordar los sueños es básico para aprender a interpretar las imágenes que se desarrollan mientras vuelvas. Si aunque lo deseas y lo intentas con todas tus fuerzas todavía no lo logras, prueba escribiendo un diario acerca de tus actividades cotidianas, dándole más importancia a aquellas que parecen locas, surreales o sin sentido. Escríbelas con todos los detalles que puedas y apunta las sensaciones, pensamientos y emociones que te produjeron. Este ejercicio te ayudará a fijar en tu memoria los sucesos que conforman tus procesos aníricos. Además te quitará preocupaciones, por lo que te será más fácil descansar profundamente. Si quieres aprender más acerca de los sueños y el descanso, entra a elsuoresignificado.wordpress.com